Cuando vamos a ver hermanas o hermanos afroecuatorianos, no en la puerta del banco como guardias de seguridad, sino como cajera. Crece la expectativa de los pueblos afrodescendientes por la firma del decreto ejecutivo que precautelará sus derechos, en concordancia con el diseño dispuesto por las Naciones Unidas. Desarrollo, justicia y reconocimiento. Dentro de ese marco esperamos que las autoridades, en este caso el gobierno, garantice... La agrupación Palenque de Pensamiento Afroecuatoriano espera, sin embargo, que el documento tenga mayores alcances. Que el decreto 060, firmado en el 2009, que dispuso a las empresas privadas e instituciones públicas, procuren cubrir el 7.2% de su nómina. Solamente el 6.8% de la población económicamente activa de todo el país está representada por afroecuatorianos. Los mandos medios no han cumplido con esta política pública que garantiza a los afrodescendientes. Quien quiera que lo administre, ¿no? El Estado, más que del Estado, depende de las comunidades negras. El Consejo de Participación Ciudadana admite que el tramo aún es largo, pero aclara que ya se han sentado las bases. Por ello establece una frontera entre las constituciones elaboradas en San Golquí y Montecristi. Antes del 2008 de esta constitución garantista no me hubiese permitido ni siquiera haberme postulado, haber demostrado mis capacidades a través de un concurso de méritos de oposición para ocupar el cargo que tengo. Por eso no dejan de sacudir su sonido ancestral. La fiesta de su sangre en pie de lucha. No hay un solo subsecretario negro, ni hay un solo ministro negro, ni hay un presidente de ninguna sociedad negra, ni de Emeraldas. ¡Nosotros somos negros!